Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online Pues como sabes, hoy te traigo la ubicación de Madame Nazar Adicional, el video de desafíos diarios Witherrock no se ha movido El día de ayer aquí estuvo Muy raro, muy extraño, casual Bueno, Witherrock aquí lo tienes Adicional, pues quiero mandar saludos especiales A pues Elías y Diego, vale Elías y Diego Un saludo mis hermanos a donde quiera que se encuentren Gracias por seguir mis videos de desafíos diarios Y dejar su, pues como dice, el poderoso like Muchas gracias chicos Pues nada, son muy fáciles los desafíos La verdad por ahí uno que es serie de combates Que no me contó, paciencia Espero que a ti te cuente Son tres series de combates jugadas Pero bueno, espero que para la hora que tú ya lo estés haciendo Ya se ha estabilizado Pues nada mis lobos, vamos a comenzar con ese excelente video De desafíos diarios Y bienvenidos a su canal de Red Dead Online Yo soy Unzu y hoy te traigo otro excelente video de desafíos diarios Vámonos al menú de desafíos Como ves tenemos Apariencia facial actualizada en la barbería 1 Vasco un arco en mod de combate 3 Carreras terminadas en una serie de carreras 1 Huidas de las autoridades 1 Peje de lagarto, narigudo capturado 1 Series de combate jugadas 3 Y truchas cabeza 0 capturadas 3 Pues nada mis lobos, vámonos por el primer desafío Y bueno mis lobos, para el desafío de apariencia facial Actualizada en una barbería fácil y sencillo Abre el mapa, presiona cuadro Y presiona R1, 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 listo Ahí vas a encontrar todas las barberías Como ves en la parte de abajo Yo me encuentro una en Valentine Encuentras la otra aquí en Blackwater Y encuentras la otra en San Dennis Son las 3 barberías que encuentras alrededor de todos los estados Pues nada, vamos a entrar para que veas como es la parte facial Obviamente una cosa es la parte del pelo Y la parte facial pues se refiere a lo que es la barba Hay que modificarla por lo que sea Si puedes modificar la misma que tienes por otro color No importa, ejemplo Lo voy a modificar por este Y le voy a regresar al que ya tenía ¿Para qué? Para utilizar el que ya tengo Las damitas es cambiar el maquillaje Para las mujeres O la gente que tengan personajes mujer Pues nada mis lobos Con eso ya tendrán su desafío logrado Para la parte de huida de las autoridades Es muy sencillo Tienes que causar un poco de desmadre Vamos a decirlo así En cualquier lado Yo te recomiendo mucho Valentine ¿Por qué? Porque es un pueblo donde sale bastante policía Lo que tienes que hacer de esta manera Es causar revuelo Obviamente deja a los testigos vivos Para que llamen a la policía Y pues a continuación te voy a enseñar Cómo perderla Y una vez pues Para que veas cómo puedes lograr tu desafío Una vez que ya tienes el círculo Ya es más sencillo ¿Por qué? Este man tiene más suerte que nada Es mucho más sencillo ¿Por qué? Porque una vez que tienes el círculo Tienes que esperar a que se coloque el círculo Aléjate de él lo más que puedas Obviamente Y espera en la parte derecha superior No ves si se busca Espera a que se torne totalmente blanco Y pierdas a las autoridades Y con eso que ya tendrías tu desafío logrado Para el peje de lagarto narigudo Es muy fácil y sencillo Tan solo tienes que colocar Un anzuelo especial de río O carnal de viva Como gusanos, canelos ¿Por qué anzuelo especial de río? Te voy a decir fácil y sencillo Porque si tú colocas Lo que es pan O algún otro tipo de anzuelo Pequeño o giratorio Va a agarrar cualquier tipo de pez El anzuelo especial de río Ya que aquí es un río Te va a agarrar especialmente Los peces grandes Ejemplo Trucha, salmón Y en este caso Pues el peje de lagarto Narigudo Como acabas de ver Te voy a dar la ubicación Yo lo voy a restar al agua Porque no me lo voy a llevar Tienes que tan solo tomarlo Lo puedes tirar No pasa nada Exactamente aquí en San Denis Es una ubicación muy buena Todavía está Porque aquí cerca está La trucha cabeza de acero Que es otro desafío Aquí De este lado vas a encontrar Bastante como ves Sin ningún problema Pues nada mis lobos Vámonos por el siguiente desafío Y bueno mis lobos Para el siguiente desafío Como puedes ver Hay bastantes truchas Cabezas de acero De este lado te voy a regalar La ubicación a continuación Te recomiendo esta ¿Por qué? Porque está un poco alto Y es más fácil poderlo sacar Esto me dedicaba antes Cuando era el beta Tienes que capturar tres Y listo Con eso tendrás tu desafío logrado Hay que poner Anzuelo especial de río Nuevamente También se capturan Con el anzuelo normal Pero es más complicado Te agarra los peces pequeños Y difícilmente los grandes O carnada viva Como gusano Como te dije O cangrejo Exactamente aquí en Camasa River Arribita de Bayowa O Blue Water Marsh Por San Denis Exactamente desde aquí Hasta aquí Vas a encontrar Truchas cabezas de acero Hay más lados Yo lo sé Pero tiene esta ubicación muy buena Si te subes un poco aquí Ya va a haber salmón Por si dices Oye, si es que encontré salmón Ok, si subes aquí Hay salmón Y aquí A partir de aquí Para acá abajo Hay trucha cabeza de acero Te recomiendo Esta zona es buenísima Pues nada mis lobos Tienes que capturar tres Y listo Tendrás tu desafío Logrado Para el desafío De carreras Terminadas Y una serie de carreras Hay que irse al menú rápido Lo puedes hacer desde el online También como no Pero bueno Menú rápido Te recomiendo Partida rápida Hay que irse a una serie de carreras A mandar una random Obviamente Tan solo tienes que terminarla No tienes que quedar en ningún lugar No importa si quedas en el último Terminala Y con eso ya tendrás tu desafío Logrado Y bueno mis lobos Para los siguientes Dos desafíos Lo primero que tienes que hacer Pues colocar tus cartas Limpiar tus armas Bueno En este caso no tanto Ya que vas a ocupar el arco Bajas con arco En modo de combate Te pide tres bajas Y series de combate Jugadas tres Esa es fácil Tienes que jugar tres series No importa si ganas o pierdas Con tres que juegues Ya tienes tu desafío logrado Y aquí si tienes que realizar En al menos Una serie de combate Tres bajas al hilo Obviamente No tienen que ser corridas Tienes que ir a la parte De partida rápida Y yo me meto siempre A serie de tiroteo Es la que yo te recomiendo A continuación Te voy a enseñar A hacer las bajas Hay que colocarse el arco De preferencia antes Recuerda Que si entras a mitad De la partida No te va a contar Tienes que iniciar Con la partida Desde el menú De lo que es El modo de combate Para que te pueda contar Si no No cuenta Te voy a enseñar A hacer las bajas Y al final pues Jugando las tres series De combate Ya tendrás tu desafío También logrado Y bueno mis amigos Como acaban de ver Acabo de realizar La baja con arco Bueno las tres bajas Esta es la tercera baja Fácil y sencillo Te recomiendo que uses Píntalo de negro Porque así puedes marcar Mucho mejor A tus enemigos Bueno Este me tiró con la cáster Puedes marcar mejor A tus enemigos Te recomiendo que uses Aparte píntalo negro Lento pero seguro En el edad Y si no tuvieras Píntalo negro O si no te gustara usarlo Cualquiera de esas cartas Son buenas Pues nada Tienes que realizar La baja O tres bajas Con el arco Y listo Con esto ya tendrías Tu desafío logrado Y bueno mis lobos Hemos llegado a la parte final De este excelente video Te voy a dar El resumen final Como ves Tenemos apariencia Fasal actualizada Te expliqué como Bajas con arcos En modos de combate También Series terminada Una serie de carreras Hay que acabarla Huidas de la autoridad Te expliqué Pegé lagartos De la ubicación Series de combate Jugué cuatro Y no me contó Una sola Pero bueno Paciencia chicos Esperemos que a ti Si te cuenten Truchas cabezas Acero capturadas Tres Y la ubicación Fácil y sencillo Pues nada mis lobos Espero les haya gustado Este excelente video Desafios diarios Les recuerdo que yo soy Insui Nos vemos Hasta la próxima